Buen día Pablo, un saludo para los compañeros también ahí en estudios y también para la audiencia. Así mismo nos encontramos aquí ahora en el Hospital Regional de Encarnación haciendo el seguimiento a este caso que tomaba estado público ya hace poco más de una semana, la llegada aquí hasta el Centro Hospitalario de Referencia, el Departamento de Itapúa, de una pequeña niña en un estado bastante grave, intervenida quirúrgicamente inclusive y aparentemente todo este cuadro delicado de salud lo habría provocado un supuesto abuso sexual que ya en estos momentos se está investigando por parte también del Ministerio Público. Para actualizar el reporte de salud de esta pequeña niña que hasta inicios de esta semana se encontraba de manera, o se encontraba grave en la unidad de terapia intensiva pediátrica aquí del Hospital Regional de Encarnación, me encuentro aquí con el director del hospital, el doctor Jorge Ayala. Si podemos también, doctor, comentar acerca del estado de salud en que se encuentra esta pequeña niña que ingresó hace más de una semana aquí al hospital. Muy buenos días para todos los medios de prensa, acá en compañía de la doctora Lourdes Tibor, que es jefe de terapia pediátrica también del Hospital Regional de Encarnación. Quiero hacer una actualización del estado de salud de esta niña para saber que ella sigue internada en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, está en un estado grave todavía actualmente, conectada a un respirador hemodinámicamente inestable, recibiendo el soporte clínico, el soporte también de los medicamentos e insumos que requiere, así como también la parte quirúrgica que se le sigue haciendo un seguimiento para poder brindar todo lo que cuenta el Hospital Regional de Encarnación en el Ministerio de Salud Pública para, si yo quiero, una recuperación de esta niña, pero a saber que ella se encuentra todavía en una situación grave, en un estado crítico y todavía con pronóstico reservado. Doctor, pronóstico reservado, en palabras más claras, ¿sería todavía riesgo de muerte? Ella tiene todavía un riesgo vital, por eso su situación clínica es crítica, está con soporte multisistémico dentro de la unidad de cuidados intensivos y bueno, esperando todavía una resolución favorable, que es lo que todo el equipo del hospital que está trabajando arduamente por su recuperación sea posible, ¿verdad? Pero todavía ella se encuentra en un estado delicado. Doctor, para entender, hablando médicamente, un caso de abuso puede terminar en un estado así, de grave de salud de una pequeña niña y para entender también el cuadro médico que la tiene aquí, doctor, si podemos explicar. Sí, ella tiene múltiples situaciones clínicas, médicas, que son atendidas aquí en el hospital, que tienen varios diagnósticos médicos, que desde luego reservamos eso por privacidad, pero que afectan seriamente a lo que es su salud, que venía siendo debilitada ya de un tiempo. Y bueno, ello derivó justamente a la situación actual en la cual ella se encuentra, ¿verdad? En ese caso hay también una persecución penal para poder delimitar el alcance en otras partes, pero en el ámbito sanitario, lo que es salud pública, ella se encuentra en esta situación que detalle. ¿Algún tipo de ayuda que necesite la familia para los tratamientos, medicamentos, algo? ¿Cómo están manejando eso también, doctor? Bueno, acá hay que entender que la familia en realidad es una situación complicada debido a que el ambiente intrafamiliar también se encuentra dañado. Así que el hospital se está haciendo cargo junto con otras instituciones también que están aportando para lo que es la complejidad del caso de esta niña. Y justamente a partir de allí es que el hospital básicamente se está haciendo cargo y el cuidado debido a que uno se encuentra en una unidad con un lugar de acceso restringido y otro que el hospital cuenta con la complejidad, afortunadamente, por lo cual ella sigue manteniéndose aquí en esta institución. Y por otro lado, el tema social asistencial, creo que también hay otras entidades que se están encargando de poder garantizar esa parte ya de lo que es extrasanitario y de lo que es la parte social. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Jorge Ayala, director del Hospital Regional de Encarnación. Y bueno, este reporte que teníamos también de actualización se mantiene en estado grave, lastimosamente, en la pequeña niña. Y con respecto a lo que es el ámbito judicial, se encuentran ya imputados por el fiscal Gustavo Riveros de la zona de mayor otaño del Ministerio Público, tanto la madre que fue detenida el lunes y el hijo mayor de esta mujer que sería hermano mayor de 20 años también de la presunta víctima, ambos por abuso sexual y en el caso de la madre se anexa también la violación al deber del cuidado. Se encuentran ambos recluidos en la comisaría de María Auxiliadora en estos momentos a esperar la disposición del juzgado y también cómo va avanzando esta causa que en principio tendría como principales sospechosos a un hermano mayor de la niña y a la madre también por la relación que podría tener principalmente con la violación del deber del cuidado de la pequeña niña, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Muy amable. Sobre el caso de esta menor de 10 años, abusada, una pena realmente sigue con riesgo vital, decía el doctor, o sea, riesgo vital, peligro de muerte en realidad, ¿verdad? Para traducir un poco, decía el doctor Jorge Ayala, director del hospital de Encarnación, un tema gravísimo, como consecuencia, no solamente hay consecuencias en la salud, sino también consecuencias jurídicas, la madre está detenida, el hermano mayor también está detenido, un caso terriblemente, ¿qué puedo decir?, repudiable, para no decir otra cosa. Gracias. 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 Gracias.